Saludos mi gente salsera del mundo, aquí Vicky Romero, la dama del sentimiento, una de las caras de OVM Radio y OVM TV, enviándoles un caluroso saludo y felicitarlos en el Día de Acción de Gracias. Dios los bendiga, Dios los guarde, los felicitamos, gracias por su lealtad y recuerde, tumbe esas paredes con la alabanza, porque Jesucristo te ama y yo también.